y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal ya me conoces soy pinceladas que tengas un muy bonito día gente estaba probando en este vídeo estaba probando con el de meter cual dron le iba mejor iba mejor este dron que ya se los que usted los conocen que es de defensa o el dron de reparación que es el líder ahorita lo saco y bueno estaba probando también qué módulo activo funciona mejor si tiene reparación avanzada o el fake chip con el de meter se ve a ver yo testeo cosas así y me coloque 5 de meter como ustedes ven el día campeón está pasando que mucha gente ya tiene el de meter muchos clanes lo utilizan pero en esta batalla particular me pasó algo que nunca me había pasado antes y que es que un amigo del equipo si un compañero ese que está allí de no me hace señas para que los dos utilicemos el de meter abriendo los escudos y prácticamente el trencito de los de meter una vaina loca una vaina loca porque nunca lo había hecho yo sí sabía que se podía hacer obviamente pero como yo juego solo esta cuenta es la de youtube jamás se me había presentado esa oportunidad en el servidor de verdad que fue una una experiencia bastante interesante y fíjense acá la batalla si yo tanqueo muchísimo el daño muchísimo el daño para ver cómo funciona bien en los módulos pasivos y también el activo y también el dron si por eso es que ustedes me ven que yo voy y recibo tanto daño los enemigos estaban presionando bastante pero acá al principio había un asiático que tenía 8 de meter pero él iba y venía así yo más que todo me quedé en el centro y acá llegó fíjense ese que llegó venom es el protagonista el protagonista del vídeo gente de verdad que me sorprendió que dos de meter pudiesen defender también una baliza así yo pierdo el de meter varias veces porque yo hago esto fíjense yo voy hacia adelante y comienzo a tanquear para ver cómo funcionan los drones y acá él me comienza a defender pero yo de verdad que en este punto no le había prestado atención a eso que iba a pasar a continuación acá él me ha comenzado a hacer muecas para que él se fue para allá a dar soporte y de repente llega y me comienza a disparar como diciendo fíjense acá fíjense acá me comienza a disparar como que diciendo es para ponte pila que vamos a abrir los escudos y comenzó a abrir el escudo él yo medio entendí la vuelta en este momento obviamente tú jugando no es que te das súper cuenta de esos detalles yo comienzo a darle soporte y fíjense acá nos defendemos todos dejamos en los comentarios qué tal te parece esta forma de utilizar de meter si ya te has topado yo imagino que los clanes lo hacen pero bueno yo como no juego ahorita y no solito de verdad que no me había pasado fíjense que yo pierdo y pierdo vida porque quería tanquear pero ve no vuelve y me ayuda que tiene equipado el de piloto él tiene el piloto app meter y adivinen a qué nivel está ese de meter yo pensé que estaba muy bien nivelado pero al final te vas a dar cuenta y yo me quedé sorprendido de que no estaba muy bien nivelado sino que bueno tenía buena habilidad con el de meter y yo que casualmente podía sacar una y ocho de meter para seguir dándole soporte que te gusta esta clase de contenido no se te olvide dejar tu like y suscribirte al canal que eso me ayuda bastante si fíjense que a casa que el otro dron todavía no les presentado vídeo con ese dron pero es un dron que al utilizar el facebook te recupera fíjense arriba pues recupera un poco de vida así le tengo dos de esos benditos micro chips para ver qué tanto puedo aguantar con el de meter si ya luego les voy a decir cuál es mejor y esas cosas porque voy a hacer un vídeo acerca de los drones por el momento todavía no porque estoy testeando pero fíjense que acá está otra vez el amigo venón por allá acá yo sentía que el bendito de meter mío aguantaba casi como un fenrir aguantaba muchísimo gente tienen cualquier pregunta acerca del de meter déjenmelo en el comentario fijado que yo voy a hacer dejen allí sus preguntas para yo responderles y fíjense que estamos haciendo el bendito tren del de meter una vaina loca gente una vaina loca lo que pasó en esta batalla no me hice tanto daño no me hice tanto daño porque ustedes saben que el bendito piloto de a pepe meta fue en el fiado y bueno uno no se hace ya tanto daño como antes pero si no lo fuese en el fiado pues es una locura acá saco las sonicas las sonicas son una opción buena pero a mí actualmente no me gustó como es el desempeño con el de meter prefiero las lanzallamas inclusive en algunos casos me gusta la combinación de criogénicas con lanzallamas me parece muy pero muy efectiva así a pesar de eso son muy buenas si ya las tienes bien niveladas son muy buenas las sonicas pienso que van a ser otra vez nerfeadas porque están muy buenas y este juego siempre saca otras escopetas y cuando saque las otras escopetas estaban a ser balanceadas pero bueno eso es otro tema gente piense que acá mi equipo que es venom estaba estaba allí pendiente para abrir su escudo piense que lo abre papá papá y ya me faltan cinco segundos para yo abrir el mío y le estamos dando acá un buen daño al enemigo y eso que nos estaban atacando titanes hulk de toda vaina gente de verdad que estuvo muy buena perdíamos la baliza la recuperábamos perdíamos la recuperábamos pero hicimos un muy buen tubo prácticamente era mi tubo en esta batalla este amigo un saludo allí si alguna vez ves este vídeo o este canal o visitas fíjense que acá abro otra vez el escudo de verdad que es una locura cuando yo estaba jugando yo decía que qué vaina más loca porque me pareció divertido divertido que los dos nos uníamos así sin conocernos de verdad que estuvo bastante divertido si yo acá me alejo porque como yo les dije la idea mira era era tanquear tanquear y ver cómo aguantaban los de meter con estos microchips a ver si valía la pena así hacer un vídeo explicando cómo equipar al de meter eficientemente y fíjense que acá sale otro titán y yo digo no me voy a devolver para seguir dándole ayuda a venom y vuelvo y le doy soporte esa forma de utilizar al de meter es muy efectiva gente vas y atacas y te devuelves y si te quedas solo siempre tratar de ir a buscar a un aliado y teletransportar te va a poder tener un poquito más de durabilidad si acá yo pierdo a mí de meter y mi amigo venón lastimosamente fíjense acá yo me yo me apuro pero el bendito la bendita amiga del de meter como no puedes fijar bien a quién hacerle el soporte se lo dice a este no al otro y mi amigo perdió su de meter pero fíjense al final cuál es el nivel déjame en los comentarios qué nivel piensa que tenía el otro el de meter yo lo tengo maximizado pero te vas a llevar una sorpresa del nivel que tenía el de meter el amigo venón yo sigo acá jodiendo con los de meter sigo fíjense cómo tanqueo todo ese daño de verdad que esos micro microchips de defensa tienen que ser nerfados porque es que es demasiado demasiado el desbalance prácticamente te vuelves indestructible por unos segundos que son 10 que es bastante con eso matas a un enemigo que no esté también nivelado yo le voy a dar ese feedback a pixón y que deberían de por favor nerfear o balancear esos benditos microchips acá yo ya sentía que los enemigos me quería matar sí porque si a veces me pasa eso si los enemigos me quieren matar sí porque sí y bueno yo también me estaba robando esa bendita baliza ellos se le dejaban robar realmente y bueno pudimos mantener el control al final de la batalla dejamos los comentarios qué tal te pareció esto esta locura de los de meter si te gustaría ver otro hangar full de un solo robot déjalo también en el comentario fijado a ver si puedo porque por allí me han dado más robots en esta cuenta y tengo varias opciones allí piensa el resultado final el amigo tanqueo bastante acá amigo el nivel de los enemigos ese clan rc1 es de ellos si no me equivoco y se llama robots company y el otro estilo bueno la cuestión es que acá miro el nivel de venon porque tenía la duda y fíjense el detalle gente fíjense el detalle de las armas el de meter está nivel 11 y las armas no estaban maximizadas y el piloto a pepe meter tampoco estaba full maximizado y fíjense lo bien que le fue a ese amigo déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio gente que la sigas pasando muy bien bye bye y